como están espero que estén súper súper bien el día de hoy les voy a estar haciendo el vídeo de de compras de compras mixtas de todo lo que me va a llegar de la neta si va a ser un mix va a ser un mix porque andar en ross dj max y en todas las tiendas en todo en todo en todo y también voy a estar les enseñando unas compras de amazon que realicé ayer creo pero estas pues se van a grabar creo que el día lunes así que va a ser como va a ser pegado dos piezas de vídeos que van a ver con dos outfits diferentes porque lo voy a estar grabando en dos partes y pues bueno mis el día de hoy voy a estar comprando cosas que van a estar en temporada de otoño en las tiendas y pues también vamos a estar buscando unos organizadores y una que otra cosa de belleza para el cabello porque bueno pues y pues bueno mis el día de hoy la primera tienda la que vamos a estar entrando va a ser arroz arroz que el arroz al arroz vamos a entrar y aparte voy a estar les enseñando las prendas que están en temporada de otoño porque pues inicio el otoño pueden ver pueden ver y miren a mí siempre que venimos a buscar maletas nunca encontramos y cuando ni necesitamos vean hasta hay que decir un chorro de marcas es que maquillaje la neta sería una mañosa si yo voy a comprar algo sería un error gravísimo porque la neta ya tengo un chorro de maquillaje hermanas entonces pues vamos a utilizar vamos a buscar bien los organizadores vamos a los organizadores ya que siempre me preguntan de dónde son mis organizadores acrílicos del arroz porque no me alcanzo para más hermanas no se crean no pero están muy bien como estos son de los que siempre compro y están en la módica cantidad de 22 dólares pero estos también padres están muy bonitos miren este tiene hasta mármol aquí en la orilla de adobe yo no ya no voy a gastar en cosas innecesarias yo cinco minutos después en cinco dólares no manches ni me cabe lo que cuesta pero está bien bonita miren ella negra también me ven muy mamona para la cuca apenas pero está bien bonita creo que este no creo que este es el cual está más barato no los dos están en el mismo precio el más barato es el más bonito este es el sí o no amigos y pues a mí lo que sí me urgía era comprarme este secador de cabello porque tengo un buen de cabello y siempre que me duermo con el cabello mojado me duele un chorro la garganta y pues esa sí la ocupaba y ahorita nada más voy a estar buscando una que otra suetercito así porque pues ya va a empezar el tiempo de frío y no tengo y andamos buscándole y andamos buscándole un juguete a la cuca dice que se va a hacer señor ya me estoy convirtiendo en señor y nos hizo daño levantarnos temprano neta mis ando viendo borroso ando viendo bien borroso totote pero creo que fue porque no dormí casi nada y me levanté temprano para irme a tomar las fotos del aire y pues ando toda locando como de que no sé qué pedo pero ya he agarrado algunas cositas y vamos a ir a TJ Maxx también y pues bueno amigos aquí estoy en el área de suéteres y la verdad si hay un buen de suéteres pero no sé qué traigo ahora de que de ese día que te da como el bajón de las compras de que ya venías bien con toda la madre de todas hasta tu billete y ya que llegaste aquí y no sabes qué agarrar yo no gasto ay sí siempre que vamos a pagar andamos agarrando cosas de aquí siempre pero no sabemos qué agarrar entonces y pues bueno amigos ya venimos aquí ya salimos de Ross y vamos a TJ Maxx aquí chicas la neta yo les voy a ser bien sincera yo vi tiktoks donde salían prendas bien bonitas de que blusas crop tops así de de ese de ¿cómo se llama? de tejido y la verdad no hay nada ignoren el maquillaje porque aquí donde yo vivo hace un chingo de calor pero y vean como tengo los ojos todos manchados porque no sé nunca haya dado una máscara de pestañas que sea anti agua buena 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 si saben de una déjenmela en los comentarios para comprar las chicas porque la neta sí lo ocupo estamos en TJ Maxx y vamos a comprarnos un cinto de mujer pa' Jesús y miren amigos aquí siempre encuentro un chorro de cosas de hecho miren hasta está la colección de Coca-Cola de Morphe hay un chorro en este TJ Maxx siempre está lleno de maquillaje y pues bien padre y miren danastasia de todas marcas yo casi no agarro cosas pero quiero buscar una máscara de pestañas o algo así que esté chido siempre que vengo aquí tengo es de ley venir a lo de donde están los botes y todo lo de hacer de ejercicio de oligas y todo eso porque me gusta mucho pues todo esto y yo sé customizarlos de hoy chingón ajá y Jesús pues les puede poner cositas así suaves pero aquí siempre encuentro aquí siempre encuentro cosas bien padres la verdad y pues bueno amigos ya andamos aquí en TJ Maxx y pues ando agarrando otras blusitas así sencillas en tonos como cafecitos y así porque pues ya ven que pues ya entró el otoño y pues obviamente voy a estar haciendo maquillajes como más temáticos de otoño pero también voy a estar agarrando una que otra blusita como más diferente para los maquillajes que les haga pues más diferentes porque casi siempre utilizo como de aquí para arriba pues la ropa casi pues nunca enseño el pantalón ni nada completo entonces pues ando buscando blusitas y pues amigos ya salimos de TJ Maxx ya solamente creo que vamos a ir a Walmart y quería ir a Ulta a ver si encontraba un ser en el spray pero no sé es que me siento como como bien aturdida como mareada entonces pues no sé y pues bueno amigos ya solamente nos falta ir a Walmart la verdad yo pensé que si iba a agarrar más cosas pero no sé como que ya estando en la tienda a veces me entra como de que y si mira que da de que si se mira a ver bien eso o así la verdad yo soy mucho de encargar online pero ajá la neta que sí o sea yo soy mucho de encargar ahí porque viéndolo en físico dudo mucho en cambio cuando lo encargo online no sé por qué si ni siquiera sé si me va a quedar bien o no pero me da como más confianza yo sé que es algo muy raro pero me pasa me pasa y aparte este video va a ser pues mi tablog y aparte les voy a estar enseñando todo lo que compré y también va a ser mix o sea porque literal van a ser cosas de Ross cosas de DJ Max voy a ver que encuentro en Walmart también así como de ropa de otoño y aparte también está por llegar un paquete de Shein que me acabaron de mandar entonces pues también lo voy a unir a este vlog y miren amigas ya me llegó el paquete de Shein pero vean como llegó nunca me había llegado una bolsa así y aquí vienen unos zapatos también entonces pues ahorita se los voy a estar enseñando bueno si no mañana chicas porque voy a ir a comprar otras cosas de otra tienda y pues ya todo se los voy a estar enseñando en el mix haul de las compras mixtas de todo lo que he encargado tanto online lo que fui a comprar ahorita y pues todo ya cuando me llegue entonces pues ya este video continuará ya no me van a ver con esta ropa ni con este maquillaje todo sudado que traigo vean parece que soy un foco literal soy un foco y pues nada mis esperen a que sea otro día y pues bueno mis ya han pasado más de 5 días que había grabado la primera parte del video pero realmente no había tenido tiempo de grabar como todo habiendo bien cansada bien estresada bien chillona bushona chillona porque pues andaba con mi nueva colección ya se la saben habiendo muy estresada por muchas cosas así que decidí esperarme andar con buena actitud para hacer un maquillaje pues decente y ya pues andar maquillada aquí con ustedes y enseñarles las compras y pues lo primero que les voy a estar enseñando yo creo que va a ser lo de la de TJ Maxx bueno amiguis de TJ Maxx agarré estas dos bolsitas solamente pero estuve agarrando puras cosas que realmente necesitaba no iba a estar gastando mi dinero en tonterías como siempre bueno supongo que si compré cosas que necesitaba cookie perdón le pegue a cookie perdóname lo primero que estuve comprando fue un cintito y agarré este de la marca de Michael Kors este de aquí me costó 16 dólares está bien bonito y pues lo agarré en negro algo simple pues porque siempre se me andan cayendo los pantalones siempre siempre y lo agarré en talla S y está bien bonito y pues fue una ganga porque esto regularmente cuesta 45 entonces pues me fue bien con este cintito lo agarré y me gustó mucho agarrando en esta tienda fueron un rizador de pestañas porque cuando no me maquillo si me rizo las pestañas entonces compré este de aquí y también estuve comprando estas tijeritas de acá chicas porque ya me hacían mucha falta y siempre ando con las tijerotas super mega gigantes para cortar las pestañas y a veces hasta las corto mal las pestañas y pues las echo a perder por la decidida no comprarme una cosa de estas estoy comprando esos dos productos que fue la rizadora y las tijeritas y bueno chicas también estuve agarrando unos tops simples normales básicos y agarré este negro de aquí porque la verdad no tengo ya ropa negra más antes era mucho de comprar ropa negra o sea yo sé que me ven este top puesta pero este lo compré hace poquito desde el pasado creo de Shein no me acuerdo muy bien pero pues agarré este otro topsito negro se me hizo super bonito y pues me costó 6 dólares también está muy muy bonito y pues miren amigos este también es de corte como más bajito pero si siento como que no sé se me hace como que en un descuido de aquí como que se me puede salir pero no no creo que se salga la verdad o sea está muy bonito y me da risa porque como con este corte de blosa se me ven como aún más grandes mis brazos como de que miren los se me ven mis ganancias del gym pero o sea me gustó me gustó está muy bonito y también me encantó la tela 10 de 10 y pues este de aquí también me costó 6 dólares está súper bonito y pues bueno amigas así es como se ve este otro topsito este realmente me encantó demasiado la tela se siente súper súper bonita y aparte pues me gustó también mucho lo de los tirantitos están bien delgaditos pero están bien fuertes o sea no es como de que me los voy a poner y se me vayan a trozar o algo de la parte de atrás es así en corte como de circulito neta amé este top de hecho había de otros colores había rosa azul morado me hubiera gustado agarrar los otros también porque está súper me agarré este top de aquí chicas este me encantó porque pues es en tonalidades moraditas está bien bonito y al otro top ya no lo veían sin etiquetas y sin nada porque pues ya lo utilicé porque pues duré mucho en grabar el video y este otro es este también me encantó mucho y este me costó 4 dólares los dos me costaron 4 dólares entonces fue algo súper bueno y pues en rosa estuve agarrando esta secadora de cabello no sé si así se dice es un secador de cabello de cepillo y este lo agarré porque siempre me ando dormiendo con el cabello mojado y siempre me ando enfermando por lo mismo no más por la desidia de no comprar una cosa de estas y la verdad está bien bonita y hinchida me gustó me gustó esta tabla no la utilizo ni siquiera la he calado a ver si cala mojala y ya ni tengo el ticket la verdad creo que lo tiré pero bueno este ve así está súper padre el color y todo y aparte también tiene otra extensión este se me hace que es como para que sea secadora normal la verdad no sé ni siquiera sé cómo se usa pero pues este es el otro producto que compré la verdad ya estando ahí en la tienda como que veía todo y como que nada me llamaba la atención así me pasa muy seguido entonces pues solamente agarré este top de aquí que es algo otoñal está bien bonito con colores vino rositas cafecitos y me encantó el corte y aparte pues es de satín entonces a mí me gusta mucho mucho este tipo de telas y me encantó y pues miren amigas así es como se ve esta blusita la verdad amé demasiado la tela y esto de aquí está como durito lo del corset y de las manguitas tiene esos detallitos solamente de la parte de atrás pues es lisa es como cualquier otro top pero la verdad me encantó el color me encantó como se ve y de rosa también estuve agarrando unas toallitas desmaquillantes estas si las vieron en el video y me costaron 7 dólares y son 4 paquetitos estas siempre las debo de tener porque pues a veces ando buena y nada más me desmaquillo así a la y se va y pues por eso las agarré y pues bueno chicas el paquete que me duró más en llegar fue el de Shein en este paquete solamente estuve comprando algunas cositas que me van a estar viendo en videos otras cosas en fotos entonces pues también faltan otros dos paquetes de llegar pero se han retrasado un chorro se supone que van a llegar hasta el primero de octubre y otros hasta el 5 creo así que pues estoy esperándolos aún no sé cuándo vayan a llegar lo primero que les voy a enseñar son estos zapatos de Shein yo ya he encargado anteriormente zapatillas y cosas así y la verdad si salen buenos chicas agarré estos de aquí que son muy básicos son en tono negro y los agarré pues así en todos 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 negros mate y vean que bonitos y estos son de los que están usando que tienen como esto cuadradito entonces me encantaron y aparte están bajitos entonces yo andaba como buscando un zapato que fuera así bajito y chiquito aquí se ve como que viene un poquito golpeado pero también o sea ni me sorprende que vengan golpeados porque la bolsa llegó bien fea y ustedes la vieron y agarré estos de aquí y pues este se ve bien golpeado esta otra caja y también estuve agarrando estos de acá en color blanco y estos me encantaron estos sí están un poquito más altitos pero vean están súper bonitos y también son como de puntita cuadrada y pues agarré los dos básicos me hubiera gustado que me hubiera llegado el otro paquete porque en el otro encargué botas y encargué también unos botines suéteres de frío y todo eso pero pues no me ha llegado y vean están súper bonitos y pues las cintitas se amarran acá arriba y me encantaron estos ropa encargué algunas piezas para ticar algo antes de que me regañen bueno resulta y resalta que ustedes me habían visto un vestido morado floreado súper súper bonito y la verdad sí está muy bonito pero cabe mencionar que ese vestido no estiraba para nada aquí les voy a estar dejando pues una fotito del vestido o del tiktok que grabé con ese vestido que fue con una canción buchona y pues lo encargué en talla M chicas porque de la parte de las nalgas pues me apretaba un chorro este y me quedan así como esponja cuadradas cuadradas entonces pues agarré ese mismo vestido lo agarré en otro tono rosita pero siento que no me va a quedar siento que no me va a quedar porque aquel me queda súper bien de la parte de arriba y de las pompis no y de la cintura todo aguado entonces pues este yo creo que me va a quedar bien de abajo pero de arriba pues creo que no es este de aquí ahorita ustedes me lo van a estar viendo puesto pero pues vamos a ver qué tal y creo chicas que no viene tan amplio como aquel otro para acabarla de fregar creo que va a ser casi exactamente la misma medida pero pues ya ustedes lo van a estar viendo conmigo y es este de aquí es así larguito tiene las manguitas así sueltas y pues lo agarré en tono rosita bueno amiguis así es como se ve este vestido la verdad sí me quedó bien no me quejo pero haz de cuenta que el otro vestido pasado pues sí me quedaba mucho mejor de esta parte de aquí pero como les digo de la parte de las piernas ni siquiera podía como abrir así las piernas porque con aquel sentía que se iba a rotar de aquí en medio entonces con este sí me quedó súper bien de la parte de abajo también solamente la cintura no de la cintura acá me amarré una liguita miren me amarré una liguita aquí porque pues a este sí lo voy a mandar a arreglar de la cintura este sí tiene pues arreglo como se podría decir porque pues el otro si lo mandaba a arreglar de la cintura no me iba a subir y pues con este sí me iba a subir entonces pues este sí le doy 10 de 10 porque la verdad me encantó por eso lo volví a encargar la verdad pero pues lo encargué en otro colorcito porque pues aquí ya me la había es algo como más serio se podría decir agarré este de aquí con estampado así y este sí viene siendo como en corte de camiseta como cuadrado y es un vestidito largo y también tiene su cintita para la cintura para apretarlo es esta cintita de aquí este sí me gustó mucho el color la tela se siente súper súper bonito y pues es en tono rosita entonces pues aún me gusta más Gaby señora no existe Gaby señora entrando al chat vean este sí también se ve muy bonito pero siento que obviamente sí me veo como más aseñorada se podría decir no sé pero sí me siento como más aseñorada a lo mejor porque estoy muy acostumbrada como a lo pegadito que se me dan las curvas y todo eso pero este también está bien bonito este sí me gustó mucho porque tiene como la parte de aquí abajo es como redondita me gustó me gustó se ve bonito se ve lindo y la tela también está muy a gusto la verdad está muy bonito sí me gustó me gustó y pues lo único es que sí me hace sentir como de edad más grande se podría decir pero está muy bonito o sea se ve muy bonito y el que también no sé si me vaya a quedar porque yo estoy batallando mucho con los vestidos pero también batallo mucho con los vestidos pero siento que si voy a tiendas normales no me gusta medirme la ropa ahí entonces pues no sé no sé no sé o sea no sé qué pensar el otro vestido que estuve agarrando fue este de aquí que es como el mismo corte de los otros pero este es como más de satín la tela se siente como más brillosita y es en tono amarillo con azulito y pues este tono no tengo ningún vestido ni nada entonces por eso lo agarré espero que se me vaya a ver bonito y pues si no me queda no se me ve bonito pues lo regalo porque pues no me lo va a quedar si no me gusta ¿verdad? y este me gustó también mucho el color y pues la tela está súper bonita vean está muy muy bonito y pues no sé ya me estoy como medio arrepintiendo de esta compra o sea no me arrepiento pero estoy batallando mucho con la ropa últimamente y pues no sé no sé ay no chicas con este vestido no sé qué pensar no se ve como pensé que se me iba a ver la verdad siento que esto como que no me favorece en sí a mí y me quedan poquito las mangas como medio alargadas no sé cómo no sé o sea de la figura 10 de 10 o sea cuerpazo cuerpazo se ve pero de la parte de arriba como que no me convence porque esto me queda muy grande o sea me queda demasiado grande la espalda también aquí se alcanza a ver que me queda pues grande pero en sí el vestido el color me encantó y todo pero la parte de arriba si viene demasiado amplia y pues no sé chicas ustedes qué opinan les gusta o no les gusta y por último pero no menos importante estuve agarrando otro vestido como más para tiempo de calor pero pues ya se acabó el tiempo de calor también eso es algo que no pensé y es este de aquí chicas este se amarra aquí la parte de arriba y la parte de abajo es en corte cuadrado y miren pues ustedes me los van a estar viendo puestos este también me gustó mucho el color porque es un tonito como verde aunque en la foto que yo vi era como un verde menta no era como tan verde entonces pues vamos a ver cómo nos queda todo y pues ahí van a ir apareciendo conforme voy enseñándoles y pues bueno a mí este es el último vestido la verdad también me gustó mucho porque pues son vestidos largos si se fijan compré algunos vestidos como más sueltitos más a gusto pero pues ya no me los voy a poder poner porque aquí donde vivo yo ya está empezando a ser frío entonces pues para el otro año los voy a guardar y si no me gustan para el otro año pues a ver qué hago con ellos pero vean están súper súper bonitos este también me gustó mucho el color a pesar de que no era como el verde que se veía en la foto se ve muy bonito y me encanta la abertura pues que tiene aquí en la pierna también lo de aquí de la cintura me encanta de aquí siento como que si me quedara como un flojo pero no o sea así es flojito y pues de la parte de atrás también es así y es liso y pues trae y el sí pero nada más que yo no alcancé a subirme lo todo porque pues no tengo ayudante ahorita y vean está muy bonito este también este sí lo doy 10 de 10 está muy muy bonito y la tela se siente súper fresca súper rico y pues bueno amigas así fue como finalizamos el video de hoy espero que les haya gustado mucho el video ya próximamente se vienen ahora sí los videos de maquillaje que voy a estar grabando aquí para mi canal tutoriales para Halloween y para otras cositas como 2 de noviembre haciendo catrinas y todo eso y muchos suscribiéndose a mi canal activando la campanita de notificaciones y regalándome un lindo like y dejándome saber en la cajita de comentarios qué otro video les gustaría ver o de qué otra tienda quisieran que comprar ropa las amo demasiado que tengan una bonita tarde bye bye Gracias.